Música Buenísimo, tenemos a Javier Alves Aguirre que es un miembro del proyecto de investigación de la investigación del país que es el de Javier Alves, el investigador, pues y las lecturas contemporáneas y sus consecuencias visuales. En este sentido, voy a ir trabajando en su césis lectorales sobre la conciliación de conceptos como la historia, la providencia, la filosofía y la historia moderna. Actualmente, dirige interés a la reflexión barroca en la visión de la variabilidad de los artistas. También parte de su información en la reflexión de Michel Foucault, cuando lo ha llevado a acercarse a la cuestión de cuidado de sí y ahí a investigar el grado neoptoico que existe en la parte del barroco hispano. La ponencia que nos va a traer hoy significa que es la cuestión del sujeto barroco hispano el problema del fundamento de la identidad de la humanidad y clientes a través de la función de la historia. Bueno, bueno a todos, muchas gracias. Yo he venido, no voy a leer, porque aparte los que ya me conocen saben por experiencia que no han tenido una incapacidad de leer, así que prefiero contar una serie de cuestiones que considero plenamente entrelazadas. Lo único que quería indicar con respecto a la información es que aquí, por lo menos por hoy, vamos a dejar a Foucault de lado por el tema que nos conciende, porque es un tema en el que Foucault no se... Creo que no se tiene un gran rendimiento hermenéutico como otro otro que se va a hacer en este caso Hans Blumberg. No me ciño estrictamente a la tesis de Blumberg con respecto a su lectura de la modernidad, no obstante, creo que son interesantes entender lo que Hans Blumberg va a llamar la modernidad como otro intento de superación del gnosticismo que no llegó a conseguir la media para retofirmarse. Tampoco me quiero centrar especialmente en Blumberg, solo que estaré ahora con una serie de coordenadas, porque resulta lo siguiente, y es que el barroco hispano, al menos en el que nos hemos centrado más nosotros tres a lo largo de la lectura de la creación, es un barroco que convive ya directamente con los inicios de la modernidad, pero sin embargo a la vez tiene un carácter que no se es plenamente asimilable a una serie de principios. De alguna manera podríamos decir que este barroco, por esta razón barroca, se encuentra en un interin que va desde los problemas finales de la Edad Media y los albores del renacimiento, hasta la constitución de la modernidad, por lo menos, por tal y como lo quiero plantear yo, más que en descarte en su constitución de las dos opciones de la historia de la situación. En el último congreso dejé a medio camino algo, que hoy quiero sencillamente indicar cómo estaba ubicando la situación. Dejamos por un momento dado, lo que planteé fue dejar por un momento dado el ámbito hispano de desgración, sin olvidar no desgración, y irnos a un principio y a un fin de un cierto concepto en el ámbito italiano, que era el concepto de fortuna que iría desde Maquiavelo, profundamente criticado por Gracián, hasta Vico, evidentemente del cual Gracián salía un poco porque no coincidía en absoluto. Pero me interesaba por ver justamente cómo hay una especie de mutaciones con respecto al concepto de fortuna. Es un concepto que aquello que no lo he explicado más, la actualidad Vox se encarga de tratar justamente la decadencia final o los últimos coletajes de las fortuna. Lo ubica justamente en la producción literaria del segundo tercio o primera mitad del segundo tercio del siglo XVII. Pero todavía Vico ya en el siglo XVIII ya está hablando de fortuna. Pero está llevando a una operación que ya en Gracián ya estaba sucediendo. Y no así en Maquiavelo. Maquiavelo no se interesa exactamente por la providencia, sino más bien por la fortuna del príncipe que debe enfrentarse a las adversidades para poder frente al no control del mundo poder aferrarse en su poder y en su gobierno en su súbdito. En cambio, si nos vamos ya directamente a la... Como digo, uno de los últimos coletajes es que la fortuna tiene un sentido que no es eminentemente filosófico. O sea, en el último caso en el que puede ser eminentemente filosófico que en el de Vico lo tenemos en el Antiguísima en el que hace una operación como digo, ya podemos rastrear perfectamente en Gracián. A saber, ser la fortuna real se olvida dentro de el concepto de providencia. ¿Cómo se hace? Por lo que de una manera que algunos podrán venir de más la eternidad de medio y fin. Es decir, la fortuna se racionaliza y en vez de ser algo así como una especie de principio de azar sin más, se convierte en una forma de justificar mundanamente distintos avatares sobre los cuales no tenemos control. Esto, a mi juicio, no se va a ver con tanta claridad cómo va a funcionar en la propia historia y en la filosofía cuanto la historia de otros saberes, como por ejemplo puede ser, aunque es una cuestión en la que al final no me meteré aunque estaba en el cielo en el momento de mi juicio bastante, que es justamente la cuestión de la opción de esa fe del liberalismo en la cual vamos a intentar dejar de lado el control sobre los fenómenos del mundo, en este caso sobre la praxis concreta de cada uno de los individuos, para que así justamente el todo, la totalidad siga funcionando orgánicamente. Esto, dentro de filosofía, no digo que no haya interés al respecto, pero los números que más están centrados en la praxis económica, que es un tema que tarda mucho, mucho en salir a la conciencia de un proyecto de filosofía, tanto si no recuerdo mal, Ripalda los cifras justamente en casi Hegel perdía más el historial para hacer más bien una especie de judicián en la praxis. Bueno, en cualquier caso, como decía, quería centrarse, quería hacer este recorrido y quería irme aunque esto no es interesante, porque esto es muy, muy lejos, quería irme a la historia de Blumenberg a partir de uno de los textos que vamos a llamar fundacionales de esta comprensión de la historia y es un poco atrás, me voy a dar primero de Platón, así que, bueno, leo a lo que quería llegar, dice, por medio de este razonamiento llegó a la conclusión del de Milbo, de que entre el ser viviente, el visible, perdón, nunca ningún conjunto carente de razón se llama hermoso del Platón, y que a su vez es posible que ésta se genere en algo sin alma. A causa de este razonamiento, al ensamblar el mundo, colocó la razón en el alma y el alma en el cuerpo para que su obra fuera más bella y mejor por naturaleza. Es así que, según el discurso probable, debemos afirmar que este universo le va a ser verdaderamente un viviente provisto de alma y razón por la providencia divina. Aquí el concepto de providencia, el concepto de tronoia, ya es una de las primeras apariciones textuales que me interesan. Evidentemente, como digo, ha ocurrido mucho entre Platón y Vico, entre Platón y Nación, pero no se trata de eso. El interés que tengo de citar a Platón es que Platón abre un campo en la historia de la filosofía del cual va a seguir gran parte la historia de la... va a seguir gran parte de su edadero, salvo unas correctas más especiales que serán los gnósticos, a saber, la vinculación del Creador con su obra, de Dios con el mundo. Es una vinculación que aunque se considere lo sensible como algo malo, o sea, como algo de prácticamente el reino inferior, algo sensible que aunque se considere para los no Platón como el principio del mal o cuasi el principio del mal es algo que no se desestima. El mundo en su totalidad es creación de algo divino. ¿Qué va a suceder con este pleso tan heterónomo que es de chatán variado de los gnósticos? Hay que, en realidad, es casi una evaluación exagerada, o sea, generalizada. Pero así, ¿qué va a pasar con ellos? Que van a hacer un ejercicio lógico, que tú sabes, sobre todo, con nación. Van a hacer un ejercicio lógico de un dios o una entidad creadora de un mundo corrupto no puede ser a su vez bueno. Por lo tanto, la bondad tiene que estar fuera de este mundo y fuera de su dominio o de su creador. Y los cristianos también se van a poner, no solo los clásicos, no solo los gatos, no solo los gatos, no solo los gatos, se van a poner a los gnósticos. También el cristianismo es el que obligado, porque el cristianismo no puede hacer una distinción como hacía nación entre el dios del testamentario y el dios del testamentario. Es el mismo dios y, por lo tanto, no puede exculpar a dios sencillamente de la maldad del mundo. Por ejemplo, la solución apostiniana será hacer recargar el mal en principio de la libertad humana. Si, todo el problema del mal requerá justa, única y exclusivamente en la propia condición humana de lograr y de lograr en plena libertad. Bueno, ¿por qué cuento esto? Principalmente por una cuestión que, repito, va a existir constantemente. Esta providencia de la que se habla, de la que está hablando Platón, aquella providencia, que vamos a decir que sea la misma de la que hablará de la que hacían, aquella providencia de la que hablará de la misma, todas ellas son justamente la forma de cuidado o de cuidado, control, organización, vigilancia, como se quiera llamar, del creador para con su obra, en este caso para con el mundo. La providencia, como digo, y esto es una de las cosas que a mí me sorprendió bastante cuando empecé a leer en distintos registros, más que fijarnos en ella como una especie de planificadora de un futuro, hay que entenderlo una especie de cuidado que sea de lo individual o de las naciones, en ese sentido, por ejemplo, desde Platón, aquello que leyes, pero luego ya en cualquiera de los autores que podamos ver, la providencia aquí es cuidadora, no hay que fijarse tanto en el aspecto de que aquello que prevenga, sino aquello que provea, aquello que dona, y qué es lo que dona, una forma de organización del mundo. Vale, ¿qué pasa entonces por acelerar un poco con la cuestión del barroco en concreto? Tenemos un mundo en el cual lo consideramos como sospechoso, un mundo que puede acabar casi viviendo en nada, como un mundo que es fuente constante de engaños. Tenemos aquí el peligro constante de pensar que el barroco ha tomado a ver si como la solución gnóstica, como si finalmente el mundo fuera convertido en un nada. Y creo que aquí hay que tener cuidado. Yo, si tuviera que pensar en Inglaterra, justamente al respecto, en esta puerta de la nada, en todos los juicios de valor que se hacen con respecto al mundo sin totalidad, creo que hay que hacer una operación de vaciamiento, pero que nunca puede ser plena, porque si no, se estaría impugnando de alguna manera no solo la mundialidad, sino también el creador. Y esto es un peligro que no se puede correr, no se puede correr. Por eso, la ambigüedad entre contemplar, por ejemplo, el tema de la crisis Andréni cuando contempla con maravilla las estrellas, porque es obra divina, pero también al mismo tiempo como Andréni y Pitilo se escandalizan, especialmente Pitilo, más que Andréni, evidentemente, se siente más tentado por todos los avatars del mundo cortesano. Esta ambivalencia es constitutiva de un pensamiento de Arrojo en el cual Dios se ha escondido. Vamos a pensar con Blumenberg que sería el que se creía y la verse escondido. Porque me parece bastante interesante con respecto al rendimiento de lo que podemos dar. Con respecto a la solución entre Dios y la obra, en la Edad Media hubo un momento disruptivo como lo tal que fue, a partir de una foto que fue la presión del voluntarismo y del unidadismo, en el cual podemos cifrar su tesis de la siguiente manera. Dios al ser potencia absoluta no puede ser reducido a la obra que cree. Por lo tanto, el mundo en su totalidad no es más que una posibilidad, una de las posibilidades de todas las posibles de la creación. Implicación inmediata, la razón no es capaz de dar garantía por su propia racionalidad de la salvación y del cuidado de Dios para con los hombres. En todo caso, se sentiría ¿cuál es el elemento interesante que vamos a ver de este tipo de ilusiones filosóficas que veremos en la modernidad finalmente? El mundo en tanto de posibilidad ya es un mundo que genera incertezas e inseguridades, pero al mismo tiempo en la modernidad el mundo en tanto de posibilidad puede ser entendido como que el mundo o la materialidad del mundo es pura posibilidad y por lo tanto puede ser comprendido como un ente en su pureza. Un ente en su pureza con esto quiero decir un ente capaz de ser aprendido categorialmente por un sujeto en el cual la técnica y la matemática van a ser sus capacidades justamente para organizar la realidad. ¿Nos encontramos con esto en la integración? Yo diría que no. Nos encontramos como una situación en vivo en esto. Bien. Por la hora que solo diría un par de cosillas más. Ya va en el desfantado de noticismo en el estado de Diego. ¿Qué sucede? Y esto que sí me parece interesante en el caso de la CIA con respecto a la constitución del mundo. Como he dicho un mundo que ha sido vacío es un mundo que a la vez presenta un carácter ambivalente según lo mide Cripilo según lo mira Andreni ven la misma realidad miran a la verdad y para una le parece áspera y creer y a la otra le parece dulce. Todas estas posibilidades están insertas dentro de la propia realidad pero lo que se busca justamente es salir del mundo. Una trascendencia y aquí está creo yo el kit de la cuestión del barroco que trata de salir del mundo pero cuya justificación no puede ser tampoco racional. Porque la herida por ese decirlo causa por el minorismo está ahí. ¿Y dónde está esto de la manera fundamental creo yo? Por lo menos la lectura que yo hago del final del crítico. La salvación que encuentran por el puerto de la hostia es una salvación que solo se circunscribe repitiendo rememorando la aventura dentro del mundo. De un mundo que se quiere escapar de un mundo sobre el cual se quiere ascender pero de el cual se lo cabe repetir o repetir su actividad o rememorar que se ha dado. ¿Qué significa esto? Primero, a mi juicio, que providencia es un registro que entra dentro del mundo y el cuidado de Dios y la providencia que se puede ver en el mundo dentro del mundo pero no si la gracia no se puede garantizar la gracia justamente en ningún tipo de discurso filosófico liberal. lo que podemos hacer es justamente dar cuenta del viaje. Y luego ¿qué sucedería con respecto a qué hacer al respecto en el mundo? Creo que ahí más que yo repetir dos de las cuestiones que hacía a mis compañeros están bastante interesantes al respecto. Una, al ver aunque yo le bajaría la carga el rango de inigilidad del mundo justamente a partir de ahí comenzar el proceso de constitución que ahora es peor de los ramos. Y luego por otra parte el saber diferenciar en un proceso de asesí justamente el no caer en la monstruosidad y centrarse en la capacidad. Bueno, de repente me ha gustado una cosa que no me va a disculpar por eso. Pero bueno, en cualquier caso en este lugar concreto es donde yo gritaría justamente la lectura que deberíamos hacer de la constitución del mundo y su relación con la convivencia y cómo se constituye el ser humano. ¿Se constituye el ser humano como un sujeto que es pura y puede constituir o sea, puede dominar al mundo sin más? Creo que todavía en la ciencia no tenemos eso. Especialmente que la cosa que está perdiendo tú todavía la situación de la ocasión nos impide pensar así al sujeto que hacía. No obstante, es un sujeto que ya podemos decir sencillamente que intenta revivir los últimos colegazos del sistema medieval. Creo que tampoco porque justamente como digo la herida del desengaño como elemento constitutivo hermenótico fundamental del sujeto no puede dejar de estar presente. Entonces, leo un par de cosillas y cierro con esto que sería con respecto justamente a cómo entender el sujeto en tanto que se enfrenta a aquellas posibilidades del mundo. Creo que hay, y esto es lo importante dentro de la lectura que he hecho que como digo también siempre es limitada y marcial, creo que hay como tres maneras de entender la posibilidad misma en la que el mundo se ha convertido. Uno es los recursos metafísicos del exiguiente modernidad, especialmente los recursos que van a recurrir como digo que serán las últimas acciones a las fortunas y su importancia por la ocasión para constatar con el no control del mundo. Luego, por su parte, la modernidad racionalista tratará de la humanidad del mundo convertir en pura posibilidad, es decir, en diferenciación de su precisión trascendental. El esto o aquello ya no remiten a un esto o aquello como un claro propio. El principio de la usualidad ideológica ya está a punto de morir. También, de hecho, de alguna manera, en el propio el principio ideológico no es fácilmente explicable en aquel objeto que veamos. Es decir, aquello lo que nos presenta ya no nos indica la finalidad en la cual nosotros tenemos que, por la cual nosotros tenemos que estar en el mundo y por la cual nosotros estamos viviendo. El esto aquello es un esto que hay indiferencial, un esto para algo, para la salud. Podemos dejar de ese uso, pero todavía no está, pero ya es el decajo ya concesivo. Y luego, hay una vía distinta a la prácticamente estudiada como convención del sujeto a voluntad y voluntad, esto es una línea más gedequiriana, que aún así me parece muy productiva para el aspecto, que es la vía del dejarlo hablar, y el dejarlo hablar tampoco es gedequiriano. Además, provee el liberalismo incipiente, pero también de cierta presencia de la historia, que reformula la incomprensión del cuidado divino, la identidad de los que le dan los fines con respecto a los medios, ya hemos hablado. Las acciones causadas de individuos particulares contribuyen al desarrollo del bien común. Esto no lo podría haber defendido uno todo más loco por al menos dos motivos. Una, porque todavía no hay una especie de exilidad del progreso general, me estoy acordando de la clase de Vico de hoy, una humanidad completa ha alcanzado un lado en el cual el derecho es una cita mal hecha, pero bueno, creo que es la información. Dice, como decía, el no es, no es, el sujeto barroco no es un sujeto que confíe en el progreso, pero tampoco, y esto también es algo importante, pero yo, el sujeto barroco es un sujeto en el que todavía no se ha generado, y esta es la otra, las pocas menciones útiles que había en este caso, no se ha generado que se entiende a pesar del género de las naciones como un sujeto dentro de una especie de conjunto o un animal nacional, que sí será lo más propio de las presencias posteriores que ya no salvarán individuos, sino salvarán naciones. Una reconciliación multa, de cierta idea que estaban en el la idea de San Agustín, pero como digo, porque tanto en el modelo cristiano como en el modelo cristiano clásico, como en el modelo barroco, el individuo será el que perjudicará. Y bueno, veo este tema en el existencia. Si algo parecido en el barroco es el aún no premio a ciertas heridas. Aún no se trata de un individuo que en su acercado hacer de mundos justifique su estancia en el mundo, pues el barroco busque incansablemente su correcta salida. Si el barroco aún no quiere olvidar algo algo, es que el mundo será presentado como un óptimo, y su desconfianza respecto a una vida en el mundo que reforma una búsqueda de la vida o disposición ante el vacimiento de una realidad en la que no puede dejar de estudiar, pero a la que se debe de hacer ni para su propia constitución. Aquí, y aquí lo dejo como tema que es de mi interés, pero que no puede dar lugar, es que justamente la constitución de hábitos concretos, tal y como sea, el barroco de una manera cuasi-obsesiva, pensando en el régimen manual, es justamente la constatación por ciento e impociente de que el mundo se ha vuelto, de que el mundo sigue siendo un mundo para la minería en tu mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. no olvidéis una pregunta a los dos bien, para mantener el ánimo elevado a esta altura de la mañana se puede ver las intervenciones a sus parentes bueno, parto de esta última por la cuestión de la violencia que ha hablado yo creo que es importante destacar como, señor Barroco y ya que habéis mencionado o he trabajado sobre Graciamos 3 bueno, pues se retoma aquel hilo que venía de tomar aquí acentuándolo, en lo que se refiere al reconocimiento de la autonomía de la razón como lo dirá y nos dice tantas veces el caballoso por ejemplo en Suárez entre la ley divina y la ley y la legislación positiva de los humanos está la ley natural que es de las que tiene que operar esa racionalidad autónoma por lo que se traduce también en que ningún gobernante rey o emperador puede entenderse como depositario directo de la mujer de Dios por eso es impugnable por eso incluso vamos a ver el derecho al violón todo ello es importante destacarlo ¿no? bien, eso eso también tiene que ver con esta cuestión porque es es desde esa razón desde lo que se accede a ese ejercicio prudencial y mientras hablaba me acordaba de esa máxima ignaciana tanto suave como graciana que eran jesuitas y aquí fue lo ignacio de ayuda y el barroco es impugnable de esa máxima está aquella de orar como si de Dios dependiera todo actual como si todo dependiera de cada uno ¿no? es decir la autonomía ahí está fuertemente marcada ¿no? todavía no se ha llegado a la secularización de la prudencia perdón de la providencia el designio de la naturaleza porque hay años sigo después pero si hay un ejercicio de autonomía que de alguna manera plantea insiguientemente ese ese como si ¿verdad? esa secularización de de la prudencia a mí me me parece de la providencia perdón me parece un 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 dato muy muy relevante ¿no? claro entonces el deusas cónditus el deusas escondido ¿qué hacemos con ello? pues el ser humano tiene que actuar en sus luces ahora claro no hay apertura o necesidad de plantear el progreso todavía como se plantea después en una visión secularizada porque el barroco el dios está escondido en el barroco del 17 pero aún es el dios que salva a la otra parte la primera la dios como si debe revivir a todos que tiene una visión escatologista ¿verdad? que hace que esa misma providencia aunque escondida y dejada la interpretación de la racionalidad natural de los humanos pues tenga un peón de fondo donde desde todavía pueden hablar de salvación de ese intento de reconstruir sentido ¿no? me parece interesante ese ejercicio ¿no? de entorno a la providencia y conectándolo con la prudencia por eso se usa las palabras de Belén ¿verdad? y anticipa ¿verdad? en el mismo barroco es muy importante eso que luego se le ha dado tanta vuelta a esa fórmula ¿no? el como si llegará un momento en que se prescinda del como si ¿verdad? y entonces pues no tiene que cargar solo con esa colocante atribuida a la providencia incluso el decisión de la fuerza de Kant no resultará excesivo también ha gustado ¿verdad? a que no hay teleologismo que pueda agarrarse y en la perspectiva que introduce ya el elemento de inmanes en la ciudad entonces efectivamente no hay ese pero si eso recopina con la otra parte la parte teleológica bueno así que también un telón de fondo es un teleológico interesante bueno yo hay una cosa que es verdad que siempre me es curioso yo no me envenen de cosas que no me apasionan pero yo concuerdo bastante por la que se defendió de que el concepto de la civilización a lo mejor lo con gran salida porque ciertamente hay cambios evidentes pero el problema del concepto de civilización es que alberga en sí con la especie de deuda no pagada deuda no reconociba y deuda de algo que es absoluto y a partir de lo cual se tiene que pensar sin para la no sirve esencialmente sino que es culpable de no reconocer ciertas que hablan con ciertas algunas cosas porque reconoce como descartes podría quizás no haber sido demasiado honesto con respecto a la condición genética y no atemporal de la parte de la cual toma la matemática porque digo esto porque si nos vamos a los textos de hay textos es verdad que cuando hacer por ejemplo es como que es una especie de salvación humana eso es cierto pero por ejemplo si nos vamos a ver como en ambos perdimos el concepto de providencia y al mismo tiempo también perdimos una cierta idea de perfectividad mundana lo que quiero decir con esto yo la lectura que llegué a hacer y me siento en esto en que es una lectura en la que yo a veces también ando confiado conmigo mismo la lectura que yo llegué a hacer es que la providencia su círculo de su ámbito es mundana es mundana hasta tal punto de que informar o informar de los textos que puede trabajar de manuales típicos a colares de ideologías de automáticas es un concepto una prensa es un concepto que realmente es súper lógico es un concepto que tiene más que ver justamente con el cuidado mundial y esto perdonadme y el posee autodeterminación de la fe ocitado mundial yo me entro cuando termina parecido perdido dice algo así como Dios ya lo obliga a ir del paraíso tiene el mundo delante y la providencia de atrás que lo guía pero una vez que ya se ha expulsado que la providencia se dispusiva justamente al terreno temporal y mundial y cuando por ejemplo nos vamos a Agustín de Icona en el debilidad de lo que está en el interno político justamente cuando habla de la providencia hace el que habla es de cómo los romanos se les dejó que conquistaran y cómo pero también se les hizo caer para que se dieran los demás los cristianos que no debían ser y son como elementos alacenadores morales y aunque ha sido integrado y reconvertido dentro del esquema anciano porque no significa eliminar la originalidad del cristianismo no deja de ser un elemento que es mundano creo que ahí creo que lo que me parece muy suscreente creo que la cuestión yo la enfocaría así la ante el descontrol del concierto por lo que es una circunstancia por parte del sujeto barro sé que el mundo ordenado porque Dios lo ha creado y tengo que asumir una providencia que se acaba en realidad una pero por otro lado la crema es prudente porque el mundo constantemente me engaña a cualquier paso que no porque el mundo y sus posibilidades no son posibilidades de realización sin más son también posibilidades de caída o de mantenerse en la caída bueno la cuestión es que la providencia aunque se puede hablar de ello con distintos sectos categorías teológicas que no siempre es esa misma claro es sentar en la normática cristiana la cosa de todo en ese desesperado de la canción que no es solo una actuación en un escenario un dado contemplado desde una perspectiva de salvación cuando la perspectiva de salvación se va perdiendo entonces cuando concede además por una una cuestión es una estructura pero se van a quizás más o menos pero perdón Sí. Bueno, gracias a ustedes por la ponencia en esta edición diplomática de Gracián. Tendría cuestiones para los tres que tomamos muy poco tiempo. Me lo he preguntado ya a Javi, yo he preguntado a Javi. Y yo tenía dos cuestiones, dos comentarios a raíz de esta comparación o posición entre Descartes y Gracián. Bien, el final ha sido muy precipitado y muy rápido, entonces no sé si me he enterado bien de lo que quería decir. Pero por un lado, me parece que se ha contrapuesto una construcción autárquica de la subjetividad en Descartes a lo que ocurre en Gracián. Respecto a esto, bueno, teniendo en cuenta que han citado en el pastorario la correspondencia con Isabel de Bohemia, le llama la atención, ¿no? Porque ahí se observa cuando Isabel de Bohemia le propone a Descartes que sea su director espiritual, de alguna forma, a la forma estoica. Y hay una construcción de la moralidad que, desde luego, está en la antípoda de esa imagen autárquica, ¿no? En esa corrupción. Y, bueno, incluso el propio Foucault ha sido muy crítico con Descartes, como tú bien sabes. Aquí lo valora. Es que en Descartes se encuentra un desarrollo muy importante de la parresía, ¿no? Que tiene que ver con este contexto de una moral que se desarrolla de manera comunitaria o en un círculo de amistad. Y la segunda cuestión respecto a la moralización del conocimiento. Me ha parecido entender también que si tenías que en Descartes la virtud estaba un poco al margen de la visión del conocimiento. Tiene como objetivo el mantener la voluntad dentro de la vida de la razón. En la generación sí que hay una valorización del conocimiento. La virtud tiene como objetivo también el despegamiento de la verdad del mundo. Y, bueno, yo entendería que en Descartes el hecho, la principal virtud que hay a mi juicio en Descartes, si entendemos por virtud un control de los hábitos, el control de los hábitos es el hábito, el control del hábito fundamental, que es el de mantener la voluntad dentro de los límites de la razón. Es el objetivo de las meditaciones. Y para mí no hay forma mayor de moralizar y de un conocimiento que esta, ¿no? Que se dan Descartes. Realmente es otro comentario. Sí, bueno, muchas gracias, Jorge. En cuanto a la primera pregunta, quizás no lleve la palabra autárquica, porque no me quería referir a un sujeto individualista como tal. De hecho, una de las reglas, uno de los aprendizajes que se trae de las meditaciones metafísicas es preferir los intereses del todo al de la parte, porque eso no son los partes del todo, y como dices, de la colegio de este, o incluso en el tratado de las pasiones, parece la importancia de los demás en este proceso de construcción de la moralidad. Lo que quería describir era que, en esta construcción de sí, el sujeto volvía a sí mismo, de nuevo solo, y no teniendo más estas circunstancias, más allá que sí mismo y que el resto de los seres humanos, en todo caso, mientras que en relación sí que hay la vocación de llegar a ser algo que escapa a la inmanencia del sujeto. A eso me refería con carácter autárquico, no desligado del resto de seres humanos. Y con respecto a la importancia del conocimiento, creo que es importante en los dos autómetros. Insisto totalmente de acuerdo contigo y pide descartar. No solo la voluntad de limitarse al detenimiento, sino que también el autoconocimiento, es el único que permite la limitación del deseo a aquellos que dependen de nosotros, porque si no sería imposible. Y en gracia también está presente ese tipo de... Y en gracia también está presente el autoconocimiento, en la misma medida, por ejemplo, intentar escapar los papeles de la fortuna, por echar a ocasión, etcétera. Pero me parece que el tipo de verdad que está presente en la docción de sí, de gracia, es un bulle en todo caso esta, pero además se llama un tipo de experiencia del mundo y un tipo de experiencia de un diagnóstico con respecto al estado del mundo, y además de... Y pues una última palabra. Una pequeña pregunta, Francisco. Me dio una pregunta, una curiosidad. ¿Tú qué piensas que respondería la teatro y que responderían Nietzsche y Simondón, por otra parte, ante la idea de una transformación del ser humano que cambiar a su propia naturaleza y esta idea de poshumanista, de cambiar la naturaleza humana? ¿Tú piensas que la teatro estaría también de acuerdo en esta realidad que ya tenemos? Bueno, yo no estoy tan seguro de que Simondón estuviera muy de acuerdo en ese... Depende que es una expresión compleja del transhumanismo que la tengo. En fin, toda la comparativa que nosotros hemos hecho en la conferencia, en la conferencia de Gratian, Simondón y Nietzsche, evidentemente dejan muchas diferencias fuera. Por ejemplo, cuando Gratian señala, o sea, cuando la grabación de dónde viene esta... esta orientación, pues el componente teológico, no teológico, pero el componente teológico de Gratian es claro, cosa que no va a estar en Simondón y Nietzsche. Entonces, hay muchas diferencias entre los seres. Pero creo que hay puntos en común que permite hacer un pensamiento o iniciar las vías de un pensamiento que piensa el futuro de una manera o... Entonces, yo creo que en Gratian te lo encuentro. Pero vamos, contestando ya tu pregunta, yo creo que los tres, no solamente Gratian, te pondrían a una innovación que está observada. ¿Qué? Los tres, no solo Gratian, pero habría que repudir en cada uno. Muy bien, pues bajamos aquí. Continuamos a las cinco, si no me equivoco, con una sesión de contacto con el aire para hacer un oración. Gracias.